Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy te comparto este sencillo, bonito y delicioso diseño. Y si quieres saber cómo hacerlo, sigue viendo este video. Voy a estar utilizando un esmalte transparente como base y un esmalte transparente para finalizar el diseño. Un esmalte en color claro para que los diseños puedan resaltar mejor. Puedes utilizar otro color de esmalte, yo estoy utilizando este con brillos. Voy a estar utilizando estos transfers que esta página me ha hecho llegar. Te dejo el link en la cajita de información. Y por último unas pinzas y un pequeño recipiente con agua. Empiezo aplicando el esmalte base transparente en todas mis uñas y voy a dejar secar completamente. Ahora aplica una delgada capa en todas tus uñas y vas a dejar secar completamente. Aplica otra delgada capa en todas tus uñas y deja secar completamente. Es muy importante que tus capas sean delgadas para que sequen muy bien y más rápido. Ahora voy a quitar el plástico del transfer y voy a medir mis uñas, pero como en este caso las tengo muy cortas, lo único que voy a hacer es cortar los pequeños dibujos. Pero si tus uñas son largas, puedes cubrir completamente tu uña con el diseño. Lo único que voy a hacer es meterlo en agua por 40 segundos. Y cuando lo sacas se desprende muy fácil el diseño de esta manera. Y está listo para aplicar el diseño en tu uña. Unos pequeños toquecitos y deja secar muy bien. Si el diseño queda fuera de tu uña, con un pincel y un poco de acetona puedes retirarlo muy bien. Y para finalizar aplica una capa de esmalte transparente en todas tus uñas, deja secar completamente y listo. Así queda terminado este diseño, espero que te haya gustado. No olvides antes de irte, suscribirte a este canal. En la cajita de información te dejo un código de descuento por si quieres adquirir estos productos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!